De candidaturas de izquierda mejor, más bien estructuradas, mejor pensadas, mejor financiadas. Comenzamos el recuento anal desde la radio Villa Francia y vamos a tener que comenzar con las malas noticias que es quizá aquello que pone fin a mi carrera de... ¿carrera de qué podría llamarse lo mío, Joaquín? ¿Tú que eres proctólogo? ¿De procurador? De procurador del número. Esto quizá pone fin a mi carrera, pero tiene que ver con que hoy día se han difundido a través de Twitter ciertos comentarios que son parcialmente ciertos, desde luego, y yo me tengo que hacer cargo, me tengo que hacer cargo de esos comentarios y por lo mismo voy a leer una carta que escribí hace... y envié oportunamente, estoy hablando de hace un mes, hace exactamente un mes, a una carta que me envió Cristian Villagrán, que es el presidente de la agrupación de Estafados por el Crédito Corfo. Estoy hablando de una carta que escribí el 25 de noviembre del 2013 al correo de la agrupación de estafadoscorfo, estafadoscorfo.gmail.com. La carta dice así, lo voy a hacer público y no quiero darle más cuerda al asunto porque en realidad aquellos que sigan molestos obviamente tienen la posibilidad de trolear infinitamente este programa, pero es bueno terminar y dar por... solucionado al menos por este programa, que está dedicado para el recuento anal, este tópico, que es lamentable, pero que hay que hacerse cargo. Y creo que esta carta deja todo más o menos claro de qué es lo que estamos hablando. Estimado Cristian, entre paréntesis pondría a Villagrán, le puse estimado Cristian, pero estimado Cristian Villagrán. Como bien sabes, el obligado a la devolución del dinero y los antecedentes que me estaban pidiendo es el señor Mauricio Lagos, mi ex empleador. Me gustaría saber si eso ha prosperado, me refiero a la gestión que él estaba realizando con el señor Lagos, pues yo he puesto todo de mi parte, desde mis escasas posibilidades, para que él acceda a vuestra solicitud. Es bueno que sepas que de existir afectados por los consejos del EBM también es el señor Mauricio Lagos quien debe responder. Y si persisten las dudas respecto a la buena fe en que se ejecutaron los actos, lo correcto es que se adhieran a la denuncia criminal en contra del señor Mauricio Lagos en el Ministerio Público. Aquí yo también le pongo un paréntesis porque eso es una denuncia criminal que interpuse yo. No lo hizo la agrupación de estafados corfos y hasta donde sé todavía no se adhiere. La documentación de la que hablas también se encuentra a disposición de la misma persona, es decir, el señor Mauricio Lagos. La razón por la que hago público esto es porque nuestra ley impide cobrar, la razón por la que no hago público esto, porque esta carta es privada, hoy día la estoy haciendo pública, es porque nuestra ley impide cobrar dinero por los medios de comunicación social. Ustedes quedaron de hablar con Mauricio Lagos y respecto a esa gestión no he tenido noticias. Todo esto lo expliqué y anticipé lata y documentadamente el día de la asamblea. Y aquí nuevamente pongo paréntesis porque las cosas que se resuelven y se conversan en asamblea se tienen que cambiar o se tiene que dar cuenta de ello en la asamblea, no a través de otros medios. Esto yo lo hice saber por la asamblea, documentada y natamente por la asamblea. La respuesta de algunos de ustedes fue que no confiaban en mí y que harían las cosas a su manera y por su cuenta, poniendo el kit del asunto en la devolución del dinero. Asimismo yo les expliqué que el problema central no era la devolución del dinero, el problema era un poco más grave. Al negar la posibilidad de una salida en conjunto, obstante haberles explicado la complejidad de la situación, el asunto quedó de este modo. Ustedes gestionarían la solución con Mauricio Lagos y ellos que deben accionar en contra de Lagos en calidad de ex empleado de él. Por tus palabras queda claro que la resolución, entre comillas, sálvese como pueda, que quedó establecida en la asamblea fue la peor posible. Le avisé que había que hacerse cargo del problema en su totalidad, el que era mucho más grande que hubiesen pagado a LBM una cuota de incorporación. Le expliqué que Lagos no era una buena persona. Esto ya parece chiste, le expliqué que Lagos no era una buena persona. Y que, por ende, no tendría pudor en usar la situación de muchos afectados como carta de negociación. De hecho, llevaba meses impidiendo la presentación de la demanda. Y también les expliqué que esto era muy grande para dejarlo caer. No me queda claro si fue por inmadurez o por alguna razón que me dio y que desconozco de parte de ustedes que se pusieron en esa posición absurda y decidieron, por omisión, dejar caerlo de la demanda cuando lo que había que hacer era apuntalarla con los medios que tuviesen. Incluso algunos tuvieron la tupea de juzgar técnicamente la demanda sin proponer demanda a LBM. Yo solo les pedí comprensión y apoyo moral, el mínimo de fraternidad de no disparar al costado. Y se habría ganado mucho con apoyar moralmente y no le habría costado nada más que buena voluntad. Incluso puede haberse lo juzgado todo como un error, pero no. Se lo quiso poner a la altura de las acciones delesnables que como organización pretendía poder radicar. El modo en que actuaron fue la de cliente, no de compañero. Y llevar las cosas a ese nivel fue sumamente irresponsable pues como compañero estaban mucho más amparados que como cliente. Bien saben, en el asunto civil los reproches morales y políticos no tienen cabida. Ya que dejaron caer la demanda, lo mínimo es que conjunto con el hecho que me pidas explicaciones, reconozcas las propias y hagas valer las de los demás. Hasta aquí ha sido usual eso de abanicarse con éxitos colectivos y juzgar despiadadamente como personales los errores de los demás. Yo seguiré conteniendo los daños y representando los intereses de aquellos que confiaron en un proyecto que está más vivo que nunca. Saludos cordiales, Ariel Suñera. Con esto lo que quiero decir, estimado amigo, es que la demanda en contra del Estado y los bancos por el crédito Corfo sigue en pie. Hay personas que no solamente adivieron, hay personas que han confiado en esta acción. Y el problema está radicado con la agrupación de estafados del crédito Corfo. La demanda, si bien fue una idea que se planteó en la asamblea, nunca fue patrocinada por la organización por el crédito Corfo. La mayoría de las personas que hoy día están reclamando son personas que jamás han adherido a la demanda ni tampoco les ha parecido una buena idea lo de la demanda. Jamás han enviado los antecedentes, jamás han buscado la manera de participar en ella. Es una situación del todo compleja porque no solamente se trata de ser transparente, sino que se trata en este minuto de no darle el mejor regalo que podría dárselo a los bancos que es decirles, ¿saben qué? Lo de la demanda fue una joda para video match y simplemente esto se acabó y no hay ninguna posibilidad de ir contra ello. Aquí las personas que adhirieron a la demanda y firmaron sus mandatos van a ser representadas y se va a presentar la demanda en contra de ellos. El problema es que esto tiene costos enormes y esos costos los estoy absorbiendo yo y por lo mismo estoy en la fase de conseguir los recursos para seguir adelante con esta demanda. Y no he pretendido en ningún caso tirar el sombrerito para que la solidaridad sea lo que apoye acciones individuales porque finalmente cuando llegó la hora de exigir responsabilidades de parte de la agrupación el compañerismo estuvo muy lejos de lo que hubiésemos querido. Entonces finalmente se actuó como cliente en una situación en que no ameritaba y por lo mismo digamos la razón por la que sigo acá adelante porque a mí me interesa que esa demanda llegue a su éxito. Así que yo creo que el primer nominado en el recuento anal es Ariel Zúñiga Núñez al procurador de Lano y yo creo que por la aclamación, por los aplausos que veo acá en el estudio yo creo que el primer nominado soy yo y no acepto el gusto del procurador de Lano y comienza así el recuento anal de ese bien en el estallido por favor adelante el proctólogo Joaquín Bustamante Hoy entramos al tiro hoy como decía Leandro Lidio a propósito que lo escuchamos al fondo empezamos con, no decía Mono Venda que partimos al tiro con un novenaje el tacho de brazos alera al tiro hay que ver que somos buena onda hoy son 32 de una categoría así que va a ser una jornada intensa, larga y esperamos sus llamados también en su momento que damos el número, ¿cierto? al 025 de alguna parte chica del mundo el número es el 2403-8786 si quieres se lo repite